Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Doctora 저희 Gracias. 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 Pues, listón, regulaciones y eso se resuelve con auditorías. El riesgo de volar no lo vamos a descubrir ahora. El riesgo de andar en auto no lo vamos a descubrir ahora. Leamos los diarios de la época, cuando aparecieron los autos, lo mismo que el fracking. Cuando aparecieron los aviones, lo mismo que el fracking. ¿En qué? ¿No volamos? No, reclamos y controlamos. Y luego vivimos. Y con el fracking es lo mismo. Pero sobre esto les quiero llamar la atención de nadie. En otro punto de su libro dice Alejandro, leer de Petrobras, me gustaría tener una Petrobras argentina. Los brasileños decían lo mismo hace 50 años, nos gustaría tener una empresa como YPF. Porque YPF fue la primera, la empresa estatal señera, modelo y ejemplo de todas las que conocemos, desde Petrobras para adelante. Y ahí en Brasil tenemos un buen ejemplo y una buena diferencia entre lo que significa construir y edificar como una casa para llegar a un fin y lo que significa, como alguna vez dijo Henry Kissinger, que hacemos los argentinos, construir y destruir, construir y destruir. Y eso hacerlo sistemáticamente y repetirlo cada 10 años. Por eso nosotros, que teníamos la YPF, ahora no la tenemos. Y entonces Alejandro dice, me gusta la idea de tener una Petrobras argentina. La historia es al revés. Yo les recuerdo, cuando era gerente general de comercialización me tocaba firmar los acuerdos con la Cámara Alcoholera de Tucumán. En los 80, el programa Alconafta que nosotros teníamos estaba al mismo tiempo que Brasil. Ellos ahora tienen hasta el motor flex y hasta el motor triplex que anda con gasoil y nosotros que tenemos nada. ¿Por qué? Vamos y venimos, vamos y venimos, vamos y venimos. Es decir, nosotros hablamos, teorizamos, discutimos y no hacemos. Y volvemos al tema de Bacamuerta. Dice Alejandro, Bacamuerta es un gran signo de interrogación. Ajá, el boom es muy naciente, dice. Fantástico, ahora vamos a ver por qué. En su libro, él también dice que los Estados Unidos mantienen su nivel de actividad con una inversión de 150.000 millones de dólares por año. Acá en este mismo lugar hemos discutido que Eagle Ford, que es la formación más parecida a Bacamuerta o al revés, como se quiera, solamente en 2013 la inversión fue de 30.000 millones de dólares. Ahora bien, ¿cuánto fue la inversión en Bacamuerta? 1.200 millones de dólares en cuatro años. Entonces Alejandro se queja en el libro, va, refleja en realidad. Refleja, dice, la frustración de la gente porque el derrame de la riqueza no se produce. Claro, volvamos al punto. La riqueza no se genera por la overgracia del Espíritu Santo. La riqueza no es un hecho del Espíritu igual, es un hecho material que necesita la inversión. Entonces la pregunta es, ¿cuándo vamos a hacer la inversión? Porque sin inversión no hay riqueza, sin riqueza no hay derrame. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Entonces, la producción de ellos, fíjense, fíjense, no estamos hablando de ciencia ficción y ahora vamos a empezar a poner el foco sobre la realidad y nos vamos a enfocar bien en el punto de nuestra crisis, de nuestro problema y de los últimos puntos que él marcó. Yo no creo que estemos preparados, hay que ver si viene a la plata, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Yo digo, una vez que lo hemos visto que lleva poco tiempo, una vez que uno tiene conocido el tema, hay que hacer, hay que hacer. Si seguimos viendo, si seguimos hablando, si seguimos discutiendo, vamos a seguir igual que ahora. Las inversiones no se van a hacer y los problemas van a seguir. Estados Unidos aumentó por 10 su producción de gas, por 10 su producción de gas en 5 años. Yo les quiero recordar que en 2005, no hace 100 años, en 2005 empezó la producción de gel gas y en 2010 ya había multiplicado por 10 su producción. En 2007 la extendieron al gel hoy y a los 10 años con inversión, no con palabras, no con discurso, no con discusión, no diciendo al fracking no, fracking no muerto, que se yo, todas las cosas que dicen. Hagamos dos sesiones en todo caso, una para discusión, análisis, queja y parloteo y alguien que se ponga a trabajar. Alguien que se ponga a trabajar porque si no lo vamos a cambiar la realidad. Y es absolutamente posible y no solo por vía de la inversión. ¿Por qué digo que es posible? ¿Y por qué digo que no solo por vía de la inversión? Por dos razones. Es posible porque, otra vez en un punto de su libro Alejandro, dice la economía argentina para funcionar necesita de muchos miles de millones de dólares de importación. Perfecto. Ejercicio aritmético simple. Agarra una, escribe los numeritos. ¿Cuánto se importó en el 2007? La importación empezó un poco antes, pero digamos los números fuertes de 2007, 68 mil millones de dólares importamos. De 2007 hasta ahora 68 mil millones de dólares. Entonces uno agarra el lapicito, tampoco la computadora ni la ciencia infusa, no, con esto y un lápiz y un papelito alcanza. ¿Cuántos fueron los subsidios en los últimos tres años? En los últimos tres años, 55 mil millones de dólares. Aritmética simple, sumo me da 123, pongamos 125 mil millones de dólares. Entonces ahora viene la pregunta, ¿esto tiene solución? Ahora viene la pregunta, ¿la clase política está preparada? Ahora viene la respuesta. Si los ciudadanos que somos nosotros exigimos conductas responsables, ¿cómo es que, por lo menos tenemos que hacer la pregunta? A ver señor gobernante, venga, dígame, ¿cómo usted tiene 125 mil millones de dólares para gastar? Si toda la riqueza de vaca muerta se sabe, según un pequeño cálculo de extrapolación que yo hice, sacar todo lo que tiene vaca muerta, demanda 150, 170 mil millones de dólares. Y resulta que yo noté toda la riqueza, ¿eh? Ahora vamos a ver qué pasó con Loma Campana. Yo voy a sacar toda la riqueza de vaca muerta que me permitiría inundarme, bañarme en petróleo que no lo necesito porque yo necesito gas. Pero me podría bañar en petróleo y tomar champán, no voy a tomar petróleo, pero sí puedo tomar champán del caro con un poquito de petróleo, nada más. Entonces, si cambia nuestra conducta, la conducta de nuestro gobierno y se convierte en una conducta responsable. Entonces, si pasamos gasto a inversión, casi con lo que gastamos entre subsidio y importaciones, en los últimos tres años, alcanza para desarrollar casi todo vaca muerta. ¿Se puede o no se puede? Segunda razón. Petrobras, presada. Si uno se pone a hacer los números de los recursos técnicamente recuperables de gas y petróleo que tiene la Argentina, el número que también refleja Alejandro en su libro, los recursos de nuestros shares es 1,7 veces todo el presal de base. Sin embargo, es lo que ellos tenían. Nosotros estamos en mucha mejor condición porque todo nuestro share está debajo del yacimiento existente, con lo cual tenemos infraestructura, estamos on shore, un pozo nos cuesta, poniendo holgadamente y en las condiciones desfavorables actuales por falta de nivel de actividad, un pozo cuesta 6,8 millones de dólares según declaración oficial de Galucho. En Brasil, un pozo a 5,8 mil metros profundidad, 300 kilómetros de contas fuera, cuesta 80, 120 millones de dólares. Hay una pequeña diferencia y no hay infraestructura. Bueno, ellos con un poco, Dilma lo expresó claramente con tres o cuatro ideas claras, hicieron de la economía de Brasil una economía confiable y aplicaron dos planes quinquenales, en dos, cinco años, en diez años, 352 mil millones de dólares, 352 mil millones de dólares. Según The Economist, con una pequeña corrección que yo hice por el segundo, digamos, informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos, con 300 mil sacamos todo. Pero no necesitamos sacarlo todo. Si nos conviene y rápido, eso lo vamos a analizar después. Con muy poco menos resolveríamos el problema. Entonces, primera conclusión, sí se puede. Segunda conclusión, los recursos, como acá hay recursos para gastar y no hay recursos para invertir, entonces tampoco dependemos tanto de afuera. Dependemos de tener una conducta más responsable, menos cortoplacistas y menos proclive a tomar los atajos del facilismo, generalmente por conveniencias personales que poco tienen que ver con el país, con el bien común, con el interés nacional y hasta me animaría a decir con la energía. ¿Por qué digo esto? Alejandro plantea en un punto también el tema, digamos, de que tanto el Ministerio de Planificación Federal, lo tenemos hace 12 años, todavía no podemos saber qué es lo que planifica. Todavía no podemos saber qué planifica. Sí sabemos qué improvisa. Y sí sabemos el párrafo del libro. Todas las improvisaciones e impericias son funcionales a la corrupción. Fíjense que Séneca no es ni contemporáneo ni argentino, tampoco de este gobierno. Y cuando se refería a las conductas humanas, decía equivocarse de humano persistir en el error es de necios. Séneca no habló de la conducta económica. Yo pregunto, cuando la conducta del error sistemático, permanente y repetido durante 12 años, yo no sé cuál es la palabra que sigue de sistemático, pero es eso. Y si hablamos en términos de corrupción, importaciones, 68 mil millones de dólares, la aritmética es siempre el 10% cuando da. Y si la cosa es extraterrestre, como es, el 20% cuando da. Esto es de lo formal, pero luego están los negocios paralelos. Entonces, ¿cuáles son los negocios paralelos? Tenemos dos barcos contratados para almacenaje y regasificación que están todo el año. Los barcos no entran directamente porque hay que hacerle top off. Perdón, al revés. Hay que hacerle el lightering. El alige. El alige, claro. No me salí, gracias. Las demoras, porque después tenemos otro bacán en invento. Hasta que no pagamos, el barco no descarga. Entonces, lo tenemos 5 días al barco parado. 50 mil dólares por día, 75 mil según el barco, 100 mil. Bueno, todos esos son vueltos negocios sucedan. Pero, fíjense, la convocatoria es para la energía. La convocatoria baja muerta. ¿Y esto qué tiene que ver? Todo. Esto tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque es la causa del problema. Desde Copenhague 2009, el mundo, el mundo, todavía nosotros no nos enteramos, y eso que acá lo hemos repetido 58 veces, el mundo cambió su modelo económico y energético. Todavía no nos enteramos. ¿Qué significa esto? Que hay que descarbonizar la economía y la energía y que hay que bajar la intensidad energética. ¿Qué es esto? Lo que desnuda las mentiras del gobierno. No hay energía, dijo Alejandro recién, porque el país crece. Mentira. Mentira. En el mundo, miren, la curva, no era momento para traerla, pero se la dibujo con la mano. Intensidad energética es el crecimiento de la energía por cada punto que crece el PBI. La intensidad energética de Estados Unidos, de 1,5 en los 80, estuvo en 1 en 2005 y va a estar en 0,5 en 2035. Desde Copenhague en 2009, 45% bajó el crecimiento de la energía para el mismo crecimiento de la economía. Esto es, la Agencia Internacional de Energía, que un poquito de esto sabe, dice, las mayores economías y los mayores progresos se logran por reducción de la intensidad energética. Yo dije hace un rato que era posible resolver el tema de la oferta, que era posible la inversión que se hacía falta para poner producción baja muerta, pero también dije que no era el único camino. Nosotros tenemos una enorme ventaja y es que ya hicimos la desregulación petrolera. Toda la experiencia que recogimos en la deregulación petrolera, la pregunta es, no hay que estar muy preparado. Me quedó en la cabeza la pregunta de Alejandro, el desafío. La clase política está preparada, estos temas no son políticos. Y algunos, de los que sabemos, le tenemos que decir al político, Alejandro, mira, vos que tenés que tomar la decisión, esto es así, es así, es así. No es así, entonces andá por este camino. El político, que es político pero no es tonto, él no va a agarrar al revés, salvo que haya miles de millones de razones y que él sea de morar un cacho floja, pero es que ya no hay mal lugar para eso. Entonces, cuando él va a tomar una decisión razonable, ¿qué le voy a decir yo? Sacá los subsidios del gas. Empezá por el gas, gradualmente va a ser el resto. Poné precio de mercado para el gas. Avizá cuál va a ser el horizonte. Decía, el gas va a valer ahora 4 dólares al millón de 21 y dentro de un año va a valer 5. Que todo el empresariado sepa qué camino va a caminar él. Y también le voy a decir, cuando hicimos la deregulación petrolera y subimos los precios, el consumo de energía bajó un 20% y acá voy al último punto para darle lugar a Nicolás. Fíjense, si hubiese tenido acceso yo a los libretistas de la Presidente, cuya expresión, digamos, inspiró el título del libro de Alejandro, Argentina Saudita, le hubiese dicho, parodiando un poco al amigo que hizo esta película Fuerza Aérea Sociedad Anónima, no se le podía sugerir los casos Sociedad Anónima, ni ya que hemos conocido a la Rosalita, la Rosada Sociedad Anónima, porque por ahí viene el origen de los problemas. Yo le hubiera sugerido un título más posible, Argentina, el país de los contrasentidos, o de la sin razón, como más les guste. ¿Por qué? Muchos especialistas todavía siguen pensando que que Argentina dependa tanto del gas es un problema. y es la grandísima solución, no de la Argentina, del mundo. Desde que apareció el problema central del calentamiento global, el gas es la solución del problema del calentamiento global, por lo menos hasta 2050, cuando las energías renovables estén en condiciones de tomar su lugar. Alejandro, en otro punto de su libro, dice, Argentina es un país con petróleo, no es un país petrolero. En el siglo XX esto era un problema. En el siglo XXI dejó de ser un problema. ¿Por qué? Yo les recuerdo lo que dice Jeremy Rifkin. El siglo XIX fue el siglo del carbón, pero ya pasó. El siglo XX fue el siglo del petróleo, pero ya pasó. El siglo XXI es el siglo de las energías renovables y hasta que esto llegue, que faltan todavía casi 40, 50 años, el gas es la solución para seguir creciendo y mantener la emisión de gas y ese efecto invernadero bajo control. Entonces, como dicen los españoles, los argentinos son unos tíos que tienen un problema para cada solución. Bueno, como buenos tíos de los españoles, tenemos varios problemas, no uno. La solución la tenemos, pero ya inventamos varios problemas. Y voy a decir cuáles son. El 52% de la matriz energética depende del gas. Fantástico. Fíjense, de los recursos técnicamente recuperables, seis no convencionales, el 85% es gas. El 85% es gas. El 15% es petróleo. Si ustedes miran el cuadrito en el mundo del Departamento de Energía de los Estados Unidos, los recursos no convencionales de gas duplicaron los recursos existentes, sumaron 157 años de consumo. Pero los de petróleo apenas sumaron un 4, un 5%. En la Argentina es lo mismo. Los recursos Shell son mucho más gas que petróleo. Mucho más gas que petróleo. Entonces, tenemos mucho gas. Nuestra matriz depende mucho del gas. Importamos 15 mil millones de dólares por año porque nos falta gas. Si tuvieramos gas, no importaríamos. Ni gas, ni gasol, ni fiolol, porque faltan generaciones. Hay que traerlos porque no hay gas. O sea, si resolvemos el problema del gas, resolvemos la crisis energética, resolvemos el cepo cambiario, resolvemos la crisis del sector externo. Muy bien. Entonces yo les pregunto, ¿qué buscamos? Nosotros necesitamos gas para resolver el problema. Consumimos 140, 150 millones de metros por día y producimos 110. No tenemos precios para el gas. Está congelado hace 12 años. Precio de petróleo es precio internacional. Y como no alcanza, le ponemos un subsidio que no existe en el mundo. Necesitamos gas, buscamos petróleo. Y subsidiar la producción de petróleo. Fantástico. Ya encontramos dos problemas. Los tíos argentinos ya encontramos dos problemas. La pregunta es ¿por qué? Y yo creo que la respuesta es por la misma razón que se bloqueó solo el 51% de YPF. No me va a dar el tiempo para hablar de la soberanía energética, pero esa es otra falacia, así como la define el diccionario. Busquen en el diccionario la definición de soberanía energética. La Argentina nunca tuvo, y mucho menos en los últimos 12 años, ningún riesgo ni problema de ninguna soberanía y tampoco de la energética. Se utilizan estas falacias para justificar otras cosas. ¿Qué lleva a la misma pregunta? Si es tan importante, ¿por qué no propiaste el 100%? Entonces, ¿no será que buscamos petróleo porque ganamos más plata que con el gas? Entonces, no me interesa resolver el problema. Me interesa ganar plata. ¿Sí? Y subsidio a la producción de petróleo porque con eso gana mucha más plata. ¿Y quiénes son los que ganan mucha más plata? Nos jorobamos 44 millones, seguimos discutiendo, hablando en los foros, cosas, todo, se puede, no se puede, la clase política, van a venir las inversiones. ¿Y el 49% de los socios privados de YPF? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuánto ganan? ¿No serán esos los impulsores de buena parte de estas acciones? Porque nosotros seguro que no somos. El interés nacional tampoco lo es. Los que empujan por resolver la crisis tampoco. Y por fin y por último, completo lo que empecé diciendo a la Secretaría de Energía y ya di los números, así que es más fácil concluir. Si poniendo precios de mercado y quitando los subsidios del gas, la demanda para resolver la crisis, tengo oferta y tengo demanda. Todo lo que se habla es de la oferta, que la plata, que la inversión, que si podemos, que si no podemos. Y yo pregunto, ¿y la oferta no cuenta? Si yo pongo los precios que tengo que poner y la demanda de gas baja un 20% como debería bajar, porque el consumo eléctrico también con precios de mercado se va a acomodar a un nuevo nivel de equilibrio como se acomodó siempre. En la Argentina también con la de regulación, los 140, 150 millones bajan a los 114, 115 que producimos, ¿se entendió? O sea, es un I, no es un O. Yo tengo que promover la inversión, tengo que promover el desarrollo de la riqueza y tengo que ajustar el patrón de demanda a lo que corresponde con lo cual, fíjense, si yo ajusto los precios, se me va a resolver la crisis en menos de un año solita sin que tenga que esperar los tres de la inversión. Fíjense que el piloto, que es otra cosa que se pregunta Alejandro, ¿funcionó? El piloto sí funcionó y ya con 1.300 millones de dólares. En el primer año se convirtió el piloto 1,2% del área vaca muerta en el segundo yacimiento de la Argentina. Multiplíquenlo por 10 que cubriría solo el 12% del área vaca muerta. Multiplicamos la producción de petróleo y de gas por N. resolvemos la crisis y empezamos a aportar y no pasaron 10 años, 30 años, ni 5 años. Se puede. Gracias. Don Nicolás, muchas gracias. Ya he estado en esta casa. Ya he estado y siempre es un gusto volver y conversarlo. Para los que nos interesa la industria desde una perspectiva analítica, histórica, económica, siempre es un placer discutir acá, y en particular sobre un libro, un trabajo de investigación muy profundo, que hizo Alejandro, te felicito. Es un libro, lo primero que me llama la atención, la soltura con la que Alejandro pasa de género a través del libro. Es decir, por momentos es un libro de non-fiction, por momentos es un ensayo histórico, económico, por momentos es de divulgación científica, por momentos se va hacia el relato periodístico, y todo eso lo hace con muchísima información y muchísima rigurosidad, tratando temas de lo más diverso, desde el foco puesto en la niebla y en Neuquén, la economía del Shein, la cuestión ambiental, la geopolítica internacional. Así que es un libro muy atractivo y muy amplio en cuanto a los temas que trata. Yo por ahí voy a mencionar algunas de las cosas, algunos de los temas, me llamó mucho, y vos Jorge, vos lo dijiste al principio, el capítulo 8 es impactante. Creo que ahí Alejandro no tuvo ni la capacidad para ser sutil. Se llama energía corrupta directamente. Y ahí uno a veces es un poco abrumador ver, yo me anoté, ¿no? La importación de Lengy, Dromi, Siligriano, Natural Fenosa, Caballos Suárez, Coco, la Fundación Alejandría, GIP, Pereira, Neuquén, Moneta, TCB, Cerro Dragón, Prórroga, Enercana, es decir, una cantidad de temas que lo digo así, como una catarata, simplemente porque uno después se pierde la noción de la cantidad de... Y no me animo a... Digamos, yo no tengo ninguna prueba ni nada, pero son todos temas muy delicados que han estado en los medios, que muchos de ellos tienen investigaciones judiciales. El tema de la compra de la LNG ha sido el principal contrato, creo que vos lo decís así, Alejandro, o sea, el principal elemento del gasto público en los últimos 10 años. Pero ha administrado una forma que son transferencias del Tesoro. Yo fui subsecretario de Hacienda, sé cómo se maneja eso también. Transferencias del Tesoro que va en una empresa, una sociedad anónima, en Arsa, que, bueno, creo que está creada hace 11 años y todavía hoy no sabemos exactamente cómo hace lo que hace, cómo son las auditorías sobre en Arsa, y así con tantas otras cosas que en donde vemos falta de transparencia y falta de explicaciones de respecto a si las cosas se hicieron bien o mal. Ese capítulo es como impactante en ese sentido. De todos modos, no me quiero concentrar en eso, sino en temas más por ahí económicos o algunos puntos de discusión que ya estuvieron tratados también por Raúl. Lo primero que quiero decir es que acá hubo un cambio fundamental, que es que los precios del petróleo están por debajo de la mitad de lo que eran cuando seguramente Alejandro empezó a escribir este libro, cuando todos estábamos muy entusiasmados con el desarrollo de esos activos, el Maca Muerta, y cuando se planteaba el autoabastecimiento como una meta cuyo logro era el beneficio de todos. Porque, claro, con precios tan aptos del petróleo, pero con alternativas de importación de gas tan altas, ¿no? Era cuando pagábamos el gas, no sé, 17, 18 dólares el millón de BTU, el crudo a 100 dólares, 120 dólares, era, resultaba evidente para cualquiera que era bueno para todos, para el país, para las empresas, para las provincias, en vez de estar pagando esos costos en el margen por traer el gas hoy importado, por traer el gas importado, el gas de Bolivia, era mucho mejor darle algo parecido a esos precios a nuestros productores para que ese gas, ese petróleo, se produjese en la Argentina, mucho más a partir de el descubrimiento de estos activos de clase mundial como Bacamole. Ahora, eso cambió. Eso cambió radicalmente. Nadie puede decir qué va a pasar con los precios del petróleo hacia adelante. Yo, de la experiencia que tengo, es que yo no me animaría ni loco a pronosticar algo, pero además de leer y de mirar, uno siempre ve que la verdad que nadie es capaz de pronosticar con claridad qué pasa con lo que va a pasar con los precios en el mercado petrolero. Lo que sí puedo decir, como siempre, que uno hace los análisis expost, es que había un cambio muy fuerte en cómo funciona la oferta en ese mercado. Durante muchísimos años, ustedes lo saben, la OPEP funcionó como una suerte de regulador desde la crisis de los 70's con un cártel que controlaba su propio flujo de producción para sostener precios elevados. Bueno, eso generó que los precios estuvieran en niveles realmente muy altos respecto de la media histórica durante muchísimos años y que apareciera la oferta nueva de petróleo de explotaciones no convencionales como el share de Estados Unidos, de offshore profundo, etcétera, etcétera. Y que durante un tiempo la OPEP trató de controlar eso reduciendo su propia producción hasta que en un momento dijo, no, bueno, miren, nosotros no queremos seguir Arabia, no quiere seguir bajando su market share en este mercado. Y lo que yo interpreto como economista es, el mensaje es que este mercado opere como un mercado más competitivo. Hay exceso de ofertas, se ajustará y el que va a tener que ajustar es el productor más caro, no nosotros, que somos los productores más baratos. En eso estamos, estamos esperando a que este mercado vaya liberándose de los excesos de stocks, que la producción empiece a aflojar, que empiecen a caer nuevos proyectos de inversión para que ese exceso de ofertas se ajuste a la demanda. Bueno, ese proceso puede durar muchísimos años con precios bajos. ¿Qué hacemos en el medio? Para mí el desafío, quiero ir al punto del autoabastecimiento, el desafío para la Argentina no es, el desafío para la industria petrolera no es convencer a la sociedad argentina y a los candidatos presidenciales que le tienen que garantizar a la industria petrolera los precios del petróleo tales que creemos que podemos desarrollar vaca muerta. No, no es así. Es al revés. El desafío para la industria petrolera es desarrollar vaca muerta a los precios a los cuales la Argentina puede ser competitiva en la materia. O sea, creo que no podemos imponer a un productor agrícola del Chaco que pague por el gaso en el doble para que nosotros sigamos pagando los mismos sueldos petroleros, sigamos los mismos costos y digamos no, creo que podemos seguir invirtiendo en vaca muerta. Es un concepto económico equivocado ese. El autoabastecimiento no es un fin en sí mismo. Iríamos en contra de la teoría económica más básica si pensáramos que todo sector económico debe autoabastecerse. El fin de la política energética es asegurar el suministro de energía en términos seguros, económicos, competitivos, no que la energía sea argentina a cualquier costo. Nos tenemos, me parece a mí, que sacar ese criterio de la cabeza porque si la industria cree que va a poder convencer a toda la sociedad argentina de eso durante muchísimos años, va a fracasar. Lo dijiste Raúl, no hay casos, yo estuve buscando, no hay casos de países que protejan con una protección, llamémosle, del 100% a su industria de los hidrocarburos. Desde ya que yo estoy a favor de evitar la volatilidad, este es un mercado muy volatil, uno debería estar ajustando precios porque en un mes, tres meses cayó el precio internacional, o sea, deberíamos encontrar métodos y formas de tratar de que cuando los precios van muy arriba, eso se morigere para proteger al consumidor y cuando va muy abajo se morigere para proteger al productor. Ok, pero la idea de que la Argentina tiene que ir detrás del autoabastecimiento energético a cualquier costo, no me parece que es una idea correcta y es imponerle a la economía argentina sobre costos energéticos que la van a afectar en su competitividad. A veces me impresiona como economista análisis de lo que podríamos llamar los economistas equilibrio parcial que hacen con las antiojeras en nuestro sector que si no, pero mirá, si vos no protegés al sector energético va a haber, no sé, X equipos perforadores menos, no va a haber un poquito menos de producción de petróleo y entonces va a haber que importar más derivados o crudos y eso te afecta en el sector externo. Claro, pero si vos bajaras los costos de los combustibles en la Argentina un 50%, yo estoy seguro que hay un montón de sectores que serían más competitivos y podrían exportar más, así funciona la economía. Entonces, si a cada sector para evitar que se usen dólares para importar lo protegemos con precios un 100% más altos, bueno, nos vamos a la autarquía y eso no es una estrategia económica adecuada en ningún país. Entonces, por otro lado, además, no es el sector de explotación y explotación de hidrocarburos un sector particularmente fuerte en términos de empleo, es decir, hay otras explicaciones que habitualmente justifican la protección respecto del comercio internacional que son más difíciles de aplicar en el sector de hidrocarburos. Entonces, yo creo que de manera inteligente, sin producir un shock en la industria, la industria tampoco puede levantar equipos perforadores de un día para el otro, hay que empezar a trabajar en algo que mencionaba Raúl, que es, bueno, entender cómo están funcionando los precios en el mundo y darnos cuenta que nosotros tenemos a la cadena del crudo con precios muy altos, pero a la cadena del gas que es nuestro principal combustible en la matriz energética y el que pesan las importaciones y el que pesan los subsidios, seguimos teniendo los precios del gas por debajo de los precios de referencia, de importación, de la región, etc. Y esos precios relativos cambiados son incentivos para las petroleras, es obvio que las petroleras, incluyendo YPF, que yo creo que es una compañía bien administrada y que naturalmente tiene que reaccionar a los incentivos de los precios, sino precios relativos como pasaba hace un año en favor se van al crudo y las compañías se van a ir al crudo. Ahora, hay que empezar a hacer un giro estratégico, un giro en la estrategia de las compañías hacia el gas natural. Yo en eso comparto lo que voy a decir. Y bueno, el desafío de la industria es ir acomodándose a una situación en la cual los precios no son lo que era nacional. Y el autoabastecimiento energético tiene que ser un objetivo. Yo siempre digo sujeto a que la economía argentina tiene que acceder a precios de la energía competitivos. La Argentina se tiene que acostumbrar a pagar por la energía lo que la energía vale. Eso estuvimos diciendo en los últimos 15 años porque no lo pagábamos ni de cerca. Pero no podemos pasar por la otra vez sin pagar por la energía mucho más de lo que vale. Ahí hay un primer tema que creo que es muy importante. Otro tema que está presente en el libro que bueno, en las investigaciones históricas que yo hice es un tema que la Argentina es un dilema que la Argentina arrastra desde el primer momento en la que el conflicto nació en provincias. y yo creo que hacia el futuro de Baca Muerta hacia cómo lo vamos a poder desarrollar quizás más gasífero ojalá en un comienzo yo creo que más allá del desafío que impone la consultura actual de precios Baca Muerta sigue siendo un activo importantísimo para la Argentina. No lo podemos pensar en los próximos dos años sin hablarlo en el largo plazo. Pero bueno, está esta cuestión de que la Argentina si vemos la película larga hacia atrás le ha costado mucho encontrar un equilibrio entre los intereses de las provincias productoras y el interés nacional. Y hay toda una parábola y todo un ciclo en el que iniciamos la explotación bajo las bajo el código de minería con dominio provincial empezó a haber un fenómeno hacia la nacionalización que termina cuyo pico es la constitución del 49 la constitución peronista y después empieza un proceso inverso que termina con la constitución la reforma constitucional del 94 y la ley corta de nuevo devolviendo el dominio a las provincias. Ahora en los últimos años ustedes lo saben hay una tensión ahí muy fuerte fue interesante ver en lo que pasó en estos días de hecho en estos días me refiero ayer en Neuquén con la cumbre de los gobernadores y la visita de Scioli y seguimos con la misma discusión de que el documento que querían hacer firmar no tenía ninguna mención a la ley 17319 mucho menos a la reforma de esa ley que se aprobó el año pasado en el Congreso es decir las provincias insisten con la visión de que son los dueños y por lo tanto para decirlo vulgarmente pueden hacer lo que quieran con sus recursos pero desde el punto de vista de la planificación y del ejercicio de la política energética nacional es muy difícil llevar adelante una política energética nacional si los recursos que explican el 80 y pico por ciento de la matriz de energía están en manos de provincias que desconocen o digamos que son muy refractales a cualquier esquema de coordinación integración de facultades con el gobierno nacional más allá de cual sea el partido político que esté al frente salir a vender vaca muerta para los inversores internacionales para conseguir la cantidad de recursos que cualquier estimación de las que ha hecho Raúl o ha hecho tanta gente implica poner en desarrollo y en producción todos esos recursos o sea la cantidad de miles de millones de dólares que hay que hacer en pozos etc es mucho más difícil si lo vamos a hacer con un roadshow que hace en Uquén después parece que va a Chubut otro día sale Mendoza todos con pliegos diferentes con marcos regulatorios distintos sin siquiera ningún cambio de coordinación de resolución de controversias interprovinciales o sea todo eso va a ser todo mucho más difícil si lo hacemos de esa forma ahora también es cierto no me quiero poner tan en nacional aunque lo soy la verdad que soy mi familia de General Roca y viví en Neuquén pero me sale una cosa más de gestión nacional de esos recursos pero bueno hay que reconocer lo que dice la constitución entonces ¿cómo encontrar allí algún esquema? yo creo que ese es un desafío pendiente importantísimo ¿cómo en un clima de confianza la nación y las provincias productoras encuentran un mecanismo de coordinación y de trabajo conjunto para llevar adelante semejante desafío? el segundo punto que también quiero mencionar quizás es menos importante ahora pero porque son los dos temas que cuando en el prólogo del libro yo decía Argentina nunca pudo responder de manera estable dos preguntas ¿quién es el dueño del petróleo y quién tiene que explotarlo? ¿quién es el dueño de la nación o de las provincias? ¿quién tiene que explotarlo? ¿el Estado o los privados? y hoy de nuevo hay cierta cosa con respecto a YPF y si YPF y ha habido alguna declaración reciente si una YPF grande es una condición que limita el crecimiento de los privados es decir hoy en lo formal al menos YPF tiene un rol que es competitivo y no excluyente de la inversión privada para muchos en el sector privado eso es en lo formal pero en lo real YPF se queda con las mejores es decir que nuevamente hay ciertas dudas de bueno ¿cuál es? ¿cómo se organiza? ¿quiénes son los actores que van a llevar adelante todas estas inversiones y todos estos desarrollos? ¿y cómo convive ahí el interés estatal expresado a través de YPF? pero la necesaria intervención de las compañías privadas porque creo que en ese sentido fue inteligente de parte del gobierno no ir hacia un modelo de una YPF sociedad del Estado 100% estatal porque eso hubiera significado bueno me parece que sería completamente fuera del contexto pero además detrás de eso va el esfuerzo fiscal que significa tener el dinero para llevar adelante semejante responsabilidad entonces tenemos un formato de YPF que para mí dada la experiencia es es adecuado es equilibrado no es una sociedad del Estado 100% pública con todas las restricciones y complicaciones que eso significaría no sé si ustedes siguen lo que es por ejemplo el ejemplo de Ancap en Uruguay que arrastra todas las dificultades de que es una compañía estatal sin autarquía financiera y comercial con mucha dificultad para la política de precios bueno hace 4 o 5 años que pierde plata acá Petrobras también nos da una muestra de lo que puede ser la interferencia nefasta de la política mal entendida en una compañía estatal ahora también vimos en la etapa Repsol lo que significa tener una compañía que bueno si forma parte del portafolio de activo de una compañía multinacional obviamente su estrategia de negocio va a ser y no podemos quejarnos por eso así funciona el mundo el problema es haber vendido en todo caso la compañía pero yo no puedo criticar a Repsol porque asumiera que YPF era parte de su portafolio global y que por ende le convenía poner a YPF en un formato cash cow para sacar fondos y invertir en otro lugar del mundo el problema es que eso era completamente incompatible con la estrategia de la política energética argentina porque YPF era muy grande y tenía los activos más importantes entonces yo personalmente en mi opinión creo que el formato actual de YPF es adecuado ahora en mi opinión no sé qué va a pasar en el futuro pero ahí de nuevo esto es muy reciente además YPF tiene más de 100 años y este formato tiene apenas 3 ojalá logre consolidarse con un formato equilibrado en el que las compañías privadas que vengan a invertir locales internacionales no perciban que YPF es un obstáculo o es una amenaza eso sería un problemón para la Argentina pero bueno siguen siendo dos temas quién es el dueño quién tiene que explotar que después de idas y vueltas importantísimas la Argentina no termina de consolidar hoy hay un formato hoy hay un formato en los dos temas muy claro pero que genera ruido y que de cara a la explotación de Vaca Muerta en particular genera incertidumbre primero porque Neuquén es muy firme con Vaca Muerta en algún momento ellos querían que todas las concesiones remitieran a la provincia y explotarlas en sociedad con YP era un proyecto por el otro lado hay muchas compañías que dicen bueno todo el acreaje que vale la pena en Vaca Muerta no tiene YPF no es verdad es una exageración pero es cierto que YPF tiene una posición importante así que ahí hay dos temas históricos de la Argentina que va a haber que resolver de manera estable y creíble para que la explotación de Vaca Muerta más allá de esta coyuntura de precios se desarrolle y y un tema que me había también agregado es es un tema mucho más puntual pero también está en los diarios últimamente y tiene que ver con está esta discusión de por qué YPF se endeuda en moneda extranjera ya hubo episodios sobre endeudamiento de YPF que después la complicaron mucho pero me llamó la atención porque nosotros tenemos que entender que una compañía petrolera produce un bien que es un commodity que es un bien exportable imputable es un bien transable es un bien cuyo precio si se ajusta con el tipo de carne entonces de nuevo es como la economía básica de los hidrocarburos yo no veo que esté mal que una compañía petrolera se financie de manera razonable ya con ratios prudentes en moneda extranjera porque además si pensamos que las petroleras no se pueden financiar en moneda extranjera el mercado de capitales argentinos en monedas domésticas es así de pequeño entonces ¿cómo vamos a encarar el desarrollo de vaca muerta o otros desafíos que pueda tener la Argentina en materia de los carburos como es el offshore si creemos que económicamente está mal endeudarse en moneda extranjera es cierto la Argentina tiene volatilidad fuerte del tipo en cambio los CFO de las compañías lo tendrán que tener en cuenta pero lo vi en el libro también como alguna hay una parte página 136 la cuestión de la deuda de YPF si se endeudó en pesos y que tiene ingresos en pesos que los ingresos sean en pesos porque venden en el mercado doméstico si la política de precios de la energía si vamos hacia una si reconstruimos un mercado de la energía en la que los precios de la energía reflejan el movimiento de alguna manera u otra de los precios en el mercado mundial más allá de que facturen pesos una compañía petrolera puede endeudarse en el mercado internacional como hace YPF y como hace otras empresas PAET ha hecho una emisión hace poco con apoyo creo que del IFC entonces yo creo que que bueno tenemos que uno de los desafíos es reconstruir el funcionamiento de la economía de los serocarburos en condiciones normales pero y por ahí voy a ir cerrada en muchísimos temas pero por ahí podemos conversarlos entre todos creo que en el entusiasmo de desarrollar y vuelvo al primer punto quizás que hice en el entusiasmo de desarrollar un activo como Baca Muerta no tenemos que perder de vista que el objetivo de la política energética no es el crecimiento del sector energético es darle a la economía argentina energía en las condiciones en las que la economía argentina y los habitantes de la argentina los hogares de la argentina lo necesitan por supuesto si podemos hacerlo ese es el desafío de la industria con recursos argentinos muchísimo mejor pero como alguien mencionó al principio no todos los países tienen autoabastecimiento energético y eso no significa que funcione mal algunos tuvieron recursos otros no cuando nosotros los tenemos nuestro desafío es desarrollarlos pero a los precios y a los costos que tiene que ser imponiendo los sobrecostos al resto de los habitantes bueno dejo acá y seguimos con las informaciones que les he dicho bueno ahora me propongo darle la palabra a los a los a los a los concurrentes y acá no hablamos aunque haya preguntas después tendrán unos minutos para cerrar incluso para referirse a los que han dicho los otros palestinos don Oscar Seco es el primero que levantó la mano o que yo le vi levantar la mano Oscar mi memoria es corta así que voy a referirme a tu presentación porque es la que tengo aquí esta situación que vos dijiste es que tener un precio ficticio más alto del petróleo para poder producir petróleo ser autosuficiente yo estoy totalmente de acuerdo pero es una situación puntual toda la historia argentina se pagó igual o mejor así que no es una mala costumbre sino es una mala situación sobre raca muerta yo creo que hay una solución muy sencilla entiendo que con estos precios internacionales el petróleo no es competitivo no es relitual así que habría por mi pensamiento que o desfasarlo o dejarlo pero en cambio la producción o el desarrollo del gas con los precios que hoy nos tendría que gobernar la importación y creo que la referencia que es el más bajo sería el de Bolivia y que creo que está en los 7 o 7.50 yo pagaría todo el gas nuevo por lo menos a ese precio viendo y pensando cómo sería el momento en que fuéramos autoabastecidos eso creo que sería más o menos una indicación y finalmente hay una expresión ahora OPM others people money la plata de otros y es como se pueden financiar o como se financian muchas explotaciones hidrocarburos pero es así que que endeudarse es una buena política si se hace bien y si a YPF se le inviese endeudarse en dólares sería realmente hacerlo correr rento y después la cantidad de plata que se necesita para desarrollar no tiene por qué salir del bolsillo nuestro tenemos que invitar a gente que venga con su tecnología su gente y sus pesos o sus dólares y si no los tienen que busquen la solución OPM muchas gracias el embajador Jorge Diaboy tiene la palabra después tengo a ti centro argentino gracias Jorge como es costumbre decir mientras otros ponen el brain yo pongo el storming es una división natural de trabajo empiezo por hacer alguna observación estoy de acuerdo con casi todo lo que se dijo pero estoy en desacuerdo con las omisiones de lo que dijeron los oradores por ejemplo se da por implícito de que es cierto de que no hay subsidios a la energía no renovable si es así porque G20 insiste en todos su comunicado sistemáticamente en plantear que hay que eliminar los subsidios a la energía no renovable yo les sugiero por favor que entren al sitio del G20 es decir a las reuniones de los ministros de energía y van a encontrar explicaciones detalladas sobre el tema como yo no soy una especialista no quiero darles el otro tema es estamos hablando de la historia de esta discusión digo esto porque cuando fue el 25 de agosto yo mencioné en una nota que publicé en un cronista que en el Congreso de Estados Unidos si las cosas van bien porque los republicanos tienen mayoría propia y hay algunos demócratas que quieren hacer lo mismo van a eliminar la ley del cepo a las exportaciones petroleras con lo cual le van a echar más nafta al incendio o sea lo lógico sería que suban los precios en Estados Unidos y el objetivo de todo esto es dar la rentabilidad al sector petrolero y gasífero de los Estados Unidos los precios del gas natural dan clara idea de por qué están dejándose de operar y están cerrando empresas en el campo del gas natural y en el campo petrolero están dejando de invertir en todo el mundo en todo esto ustedes lo saben muy bien entonces hablar de los precios de hoy de hoy estaba 45 a la mañana en Plumba el petróleo creo que puede llegar a ser prehistórico y lo único que puede rescatar pero en todo caso es decir puede provocar solo una tercera guerra mundial ya no fría sino en serio es porque parte de la discusión del acuerdo de comercio e inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea los europeos piden un capítulo energético y que Estados Unidos le abastezca de petróleo y gas a la Unión Europea para romper aunque sea parcialmente la alta dependencia de Rusia entonces muchachos por favor creo que es hora de agarrar los libros y no solo de leerlos sino entenderlos y no esperar la correcta fuente política es decir para hacer nuestro análisis ejemplo de lo que yo dije acá en este mismo comité de julio del 2012 algunos de ustedes estaban presentes ahí dije para ojos de huevo duro para el conjunto de la gente había como 4 o 5 ex ministros de economía lo que yo quiero mucho dije muchachos el precio de las hojas se va a ir al diablo no digo la palabra que me hubiera gustado usar porque hay unas cuantas niñas acá ¿y por qué? porque está creciendo sistemáticamente la oferta y porque la demanda se está cortando por decreto ¿por qué? y porque es decir cuando la Unión Europea vio que la energía renovable no era negocio interno me permitía el tema agrícola me refiero a etanol y biodiesel que todos ustedes seguramente conocen una de las fuentes del crecimiento de los commodities aparte de las tonterías que hizo la Argentina Rusia y otros países que es cortar la exportación sin necesidad en el momento en que los precios estaban altos lo cual además nos puso muy mal como abastasedores confiables y va a cortar la demanda y los precios entonces este es el escenario que tenemos donde se pueden aplicar todos los consejos de sentido común que dieron los tres horadores pero por favor utilizando los datos correctos otra cosa que dijo Raúl a quien yo lo sigo porque me gusta que la gente hable de lo que sabe y él es quien es esa mala costumbre toda esta corrección política tiene que ver un poco con que no estamos otra vez usando los datos correctos tengo como 12 puntos para mencionar cuáles son los datos no correctos tratar de ser breve y ya está ya me pasé bueno es decir vamos a tomar dos el tema de nada más que dos ejemplos no los voy a comentar ¿cómo podemos hacer vaca muerta sin hacer risk analysis es decir sin saber en qué nos vamos a meter y este es un tema que como lo se está haciendo en Estados Unidos nosotros creemos que tenemos derecho a hacer la misma digestión ustedes se acordarán donde termina la digestión ¿no? es decir el risk analysis hace que hoy hay varios estados de Estados Unidos que tienen suspendida por ley la explotación de shale gas el estado de Nueva York el estado de Maryland California creo que Colorado etcétera etcétera esta es la realidad nosotros repetimos cosas que no son ciertas y como la repetimos frecuentemente creemos que sí son ciertas y además tenemos la tradición de repetir una vaca y la decimos y un último ejemplo en esta misma sala otro sector dijo que repitiendo que los subsidios agrícolas se iban a la exportación se iban a eliminar por sí mismos por los altos precios y yo la escuché en el 2008 venía al exterior no me di cuenta que este nuevo destino que era la Argentina no lo conocía y lo tomé con mucha ironía porque el que lo estaba diciendo era un verdadero experto y estaba diciendo una pavada gigantesca no digo burrada porque yo estoy a favor de Cris y de de los burros de Cris de Cris y Dicepo ¿no se acuerden que el camarache dijo dar un mismo burro que un gran profesor? comentiste y Platero ¿qué? y Platero y Platero más pero el tema de los subsidios agrícolas yo dije por favor por favor lea en el diario porque The Economist y el Fanage acá dijo eso pero simultáneamente la FAMIL de los Estados Unidos y es decir la CAP del año 2014 2020 que es la que se está aplicando en estos momentos tenía el mismo nivel de subsidios de los años anteriores con altos precios más la renacionalización de la aplicación de los subsidios que es totalmente incontrolable y que no sabemos cuánto están subsidiando entonces mi problema con lo que se ha dicho acá por parte de los tres oradores es que estoy de acuerdo con las conclusiones pero me parece que estoy en desacuerdo con los datos gracias muy bien don Carlos Alfaro del Centro Argentino de Ingenier en general estoy totalmente de acuerdo con las cosas que han planteado la tendencia a que nuestra matriz energética tiene que apuntarse al gas que bueno por cuestiones que ustedes mismos han explicado en realidad y yo creo que es por una rienda de costumbre de los petroleros donde el petróleo es más fácil de manejar me parece que el gas que necesita tener un conducto para transportarlo hace de que tal vez estos primeros tiempos se han orientado un poco la explicación de Galán fue muy interesante al respecto a orientarse al petróleo porque bueno es lo que sufre quería recordar unas cifras que no aparecen en realidad ni en el libro ni en los análisis que han hecho que es entiendo que cuando se decide en México privatizar la petrolera estatal en realidad están pensando en que Baja California en la zona norte de México debe haber formaciones similares a las del sur de Estados Unidos y ellos previeron una inversión inicial para hacerlo de 300 mil millones de dólares pero de los cuales destinados a la industria petrolera en particular eran aproximadamente 100 mil los otros 200 mil millones de dólares iban a venir de la instalación de la infraestructura necesaria para esas explotaciones por supuesto que en la zona de Baja Muerta tenemos una ventaja por empezar desde el caño para acá que ya está dispuesto porque está bastante cerca del horno de la data ¿no es cierto acá? pero tal vez la proporción no sea 2 a 1 como en el caso de México o sea previsión para México tal vez sea 1 a 1 pero hay que recordar que entonces el peso de la inversión no va a venir necesariamente solo de las empresas petroleras va a venir de toda una serie de empresas de servicio que si se van a beneficiar por la necesaria construcción de esa infraestructura y eso es lo que tenemos que pensar en nuestro país y desarrollar hoy buscarme hacer una referencia a que en otras conversaciones acá hemos dejado de lado el proyecto de carreteras que hay para transformar carreteras en autopistas en nuestro país nos olvidamos absolutamente que tenemos que hacer ferrocarriles que evidentemente también pueden facilitar una serie de cosas y de sobre todo para sacar nuestra producción que mejora la productividad que es a donde a lo mejor puede complementarse esta baja de precios internacionales para las únicas cosas en las que realmente va a demostrar a Argentina ser capaz de producir mejor tecnología y de conseguir mejores rendimientos que es en la industria agrícola la industrialización de la agrícola o la facilitación de la agricultura con tecnología pero tenemos que acordarnos de que la inversión que va a ser necesaria para desarrollar todos estos emprendimientos van a requerir un cambio de políticas también en cuanto a infraestructura y eso es algo que quisiera que por lo menos nos presentamos es muy gracioso con forma bastante marquetinera empieza el libro Alejandro contando cómo hizo para resolver algunos problemas de personal y pf poniendo ciertas infraestructuras pero tenemos que recordar que hay cosas mucho más complejas que una resolver los caminos que es esa infraestructura no es propia de la Cámara Argentina de la Construcción o sí no, no, no ni del Centro Ingeniero tampoco no, el problema es que en realidad en aquel momento lo pagó el pf a mí me sorprende el cambio de paradigma que tiene que haber porque acá la petrolera no tiene por qué pagar los caminos y ahí es donde entra la provincia donde entra la nación probablemente más la nación con un ordenamiento general muchas gracias comentario el doctor de la Rúa lo primero que quiero decir es pobrecitos se perdieron en esta conferencia que para mí ha sido brillante la realidad que te voy a y por hace este no sé si te acordás que nosotros no lo conocemos hace muchos años tengo pendiente leer tu libro ahora con mucho más junto con el Filiante yo tengo una pregunta que tiene que ver con tengo distintas versiones sobre por qué ha bajado tanto el precio del petróleo y quiénes son los que tienen en su mano o si existe quién tiene en su mano regular esto si son los árabes si es Estados Unidos con estrategias pero digamos que eso es un tema secundario frente a lo principal que es la posibilidad nuestra de desarrollar vaca muerta con estos precios del petróleo pero mi pregunta es si nuestro interés mayor está en el gas porque las reservas de gas son las más importantes que las del petróleo con los precios actuales es posible que el desarrollo se focalice más en el gas que en el petróleo podemos pensar de esta manera digamos esta parte en algún momento en un almuerzo que tuve un golpe hubo se planteó eso como una inquietud y esa es la pregunta que tengo bien ¿alguien más quiere hacer un comentario? Don Oscar Vicente tiene la palabra bueno primero voy a decir un poquito el tema de vaca muerta todavía nosotros estamos bastante complicados primero con los precios ¿cierto? y los costos de vaca muerta y la no certeza de la producción realmente más global porque lo que nos está ocurriendo es un trabajo que no sé si lo conocen a John Pauli es un reservorista que conoce bastante bien la cuenta neopina que trabajó mucho con nosotros en tres urbanos y me mandó un trabajo bastante importante de todo el análisis de los más o menos 400 pozos que ha perforado el TFE esto es bastante importante al comienzo no sé si ustedes se recuerdan de acuerdo a la información que teníamos de Estados Unidos que más o menos pensábamos en que los pozos iban a arrancar con una con una producción digamos de más de 100 metros cúbicos después de la fractura por supuesto y y bueno y que tenían una definición importante como tiene un pozo al comienzo pero que después se estabilizaba en la introducción por el largo tiempo bueno primera cosa que era en contra de la geología y de los reservorios que conocemos nosotros y sabíamos y hoy está totalmente comprobado de que la matriz no aporta cuando digo la matriz no aporta es que el petróleo que generó vaca muerta o molles bueno una vez una pregunta acá dije che cuántas rocas maras tiene Argentina porque parecía que era vaca muerta solamente que había y había una sola roca madre bueno dije mirá la cuenca lecumina hay tres por lo menos tres que producen vaca muerta molles y árboles tres como se llama rocas madres que han producido petróleo y ninguna de ellas el petróleo se mueve en la estructura de vaca muerta te voy a traer un día yo hice un acrílico con muestras de vaca muerta de molles y de acri y eso es lo que el club del petróleo les entrega a los oradores un acrílico de esto y les puse los datos geológicos entonces bueno la gente lo tiene en la mano ese medallón de vaca muerta y yo le digo que tiene 145 millones de años lo gira y además lo tocan y está pulido y es como tocar un mármol y entonces digo bueno acá se generó el petróleo ahora por acá no circula ¿por qué? porque el porito que tiene vos que sos químico y de Santa Fe que es la líder de Argentina la Facultad de Santa Fe es la Universidad de Santa Fe Facultad de Química es la líder de Argentina para los ingenieros así como en Córdoba son los biólogos en Santa Fe son los químicos y así sigue bueno por eso que hay que fracturar hay que romper la roca formar los canales por donde vamos a sacar petróleo y por eso tiene esa desplazación tan grande ¿por qué? porque nosotros encontramos una cantidad de petróleo que rompemos hacemos un montón de canales y al principio produce un montón pero en muy poco tiempo eso baja a un nivel que no es producto del petróleo que se mueve en la roca sino del petróleo que nosotros encontramos y rompimos entonces ¿qué pasa? a lo mejor arrancas con 120 y en 90 días estás en 40 y de ahí te estabilizás un tiempito en tanto en 30 y esto es lo que le está pasando del PDF o sea le está pasando sabían que ha ido a pasar pero que no sabían con cuánto iba a arrancar en cuánto se iba a poner esto es el tema hay que conocer el reservor y la única forma de conocerlo es haciéndolo de la manera más eficiente posible ¿cuál es el problema? el problema es que los costos que tenemos nosotros son altos la otra cosa es que cuando hablamos del precio que le ponemos al petróleo los 77 dólares no son 77 dólares este es el tema que la gente no sabe creen que los 77 se comparan con los 50 de Estados Unidos o los 48 de Estados Unidos muchachos no es así los 77 se multiplican por 9.30 ese es el precio 77 por 9.30 si ustedes agarran 77 por 9.30 ¿cuánto creen que vale el dólar? vale lo que vale el blue 15.50 16 vale la mitad entre ese y los 9.30 y vale 13 bueno cuando ustedes le ponen un valor más o menos alrededor de 13 estos son 50 dólares o 52 entonces cuando hay que comparar es comparar 52 con raíz ahora ¿cuál es el dólar de los costos que tienen las petroleras? este es el tema el precio miren cómo hemos evolucionado los jornales de nuestra clase obrera que siempre ha sido una clase obrera mejor paga de casi todo el mercado entonces lo hemos movido con la inflación 30% 32% cuando hablan de 30 nosotros nos vamos vamos a 35% más o menos por todas las cosas que tienen los petroleros ¿no? este un camionero parado en un pozo el señor pollano cobra 40.000 pesos por mes ¿les suena? esto es lo que gana un camionero que está a disposición van trabajando el camión parado 12 horas tiene su cama duerme ahí está a disposición ¿para qué? porque si hay que traer un camión de petróleo el señor sale y va y lo trae o sea carga para inyectarlo en el pozo por un problema de presionamiento bueno por razones técnicas o tiene que transportar agua y bueno también pero está a disposición de dos horas ganan 40.000 pesos por mes esto es lo que cobra es de bolsillo no hablo de salario pero esto bueno estos son los costos que hoy tiene Argentina entonces son costos importantes y entonces el trabajo para nosotros no es solamente verlo desde el punto de vista técnico cuánto va a producir el pozo de este trabajo que le digo que lo tengo y lo voy a llevar al Club del Petróleo para que lo pongan para que lo pongan que lo disfrutan con todos los petroleros bueno esto es lo que lo que cuesta producir y hoy día con la producción que tienen los pozos estos que acá hablo de el Petróleo porque es el único que ha hecho un trabajo importante y además con buena gente con gente con mucha capacidad entonces no es que lo estemos haciendo lo tonto lo están haciendo bien y lo manejan con el Club que es una compañía que todo el mundo conoce que es la número uno en tecnología en este tema de infraestructura o de lo que hay que hacer así que bueno está bien hecho hoy necesita más o menos 13 pozos por mes para compensar la declinación del pozo que tiene en producción escucharon 13 pozos hay que perforar por mes para compensar la producción multiplicando por 12 va a ver lo que te da esa cantidad de pozos que tenés que hacer para compensar la caída está bastante estabilizada la producción los 3 millones de metros cúbicos de galos está sacando de vaca muerta y los 3 mil no sé cuantos de metros cúbicos de petróleo 3 millones de gas 3 mil no sé si 300 3 mil 400 metros cúbicos por día esto es lo que está sacando el PF hoy al principio decíamos bueno con el conocimiento y lo que se había visto de Estados Unidos y vamos a hacer muchos horizontales yo dije mira que por el espesor que tiene vaca muerta te conviene manos verticales esto es cuestión de costo y de mirar lo que dice Raúl che miremos que estamos haciendo fijamos que operativamente que estamos haciendo y que resultados tenemos cuánto cuestan los pozos y le ha costado un montón y han trabajado como leones para bajarlos a los precios pero sin embargo los horizontales depende de la profundidad y del largo del horizontal hicieron uno con 1800 metros 1800 metros de pozos acostados no voy a decir lo que digo porque este es Santiago son pozos Santiago son pozos todo costado así que bueno este es uno de los temas o sea somos caros hay que bajar precios porque el petróleo el precio no se va a mover ahora no se va a mover hasta cuando no sabemos hasta cuando pero saben una cosa Estados Unidos ha parado prácticamente 900 de equipo de petróleo y no se cuantos dejados o sea tiene un gran parate de pozos y esto puede ser que haga alguna reacción pero acá lo que manejan es OPEP si OPEP está dispuesto a aguantar un precio bajo y no va a poner cupos otra vez como era su época esto se hace cruzando el canal en Viena del otro lado donde dice OPEP ahí arriba ese edificio OPEP que yo lo conozco que he visto muchas veces a escuchar más que nada a preguntar que es lo que pasa bueno este es el tema van a seguir con esto o sea que vamos a seguir con un precio bajo por dos años y bueno a Argentina le va a aportar porque no le alcanza el precio no alcanza el precio porque la realidad no es 77 la realidad es 50 52 depende de cuánto vamos a devaluar no sé yo no sé depende de los gobiernos cuánto vamos a devaluar en la medida que tengamos 60% de diferencia del precio de Blue con un precio de petróleo no funciona no funciona y te digo el único que lo puede hacer en volumen grande es IP y ahí hay que realmente trabajar en esto ahora no sé cuánto vamos a trabajar sobre mollas por lo que dijiste borro mollas es gas cuando yo cuando yo entrego la muestrita les hago saber che este tiene 145 millones este que es gris clarito en vez de gris oscuro es mollas este tiene 185 tiene 40 millones de años más mollas que vaca muerta que ocurre con esto y acá corto mollas tiene 40 millones de años más está enterrado casi mil metros más o sea hasta 3000 vaca muerta hasta 4000 mollas y esto es gas ¿por qué? porque se cocinó viejo 40 millones más presión más temperatura cada mil metros 30 grados o sea que tiene 30 grados más de temperatura y el gradiente metrostático es 1.15 o sea que en mil metros tiene otros 400 en total 450 kilos por centímetro cuadrado de presión entonces más presión más temperatura está más cocinado ¿qué pasó? fue transformándose al final en hidrocarburos en hidrocarburos igual que en petróleo pero es mucho más gasífero eso eso es lo que tenemos en hoy día en gas ¿qué hubiera hecho? ¿qué hubiera aconsejado? yo claro ahora con el diario del lunes vamos a aceptar el provee es ver que lo que nos pasó que dieron más resultados los verticales horizontales hay 48 50 pozos nada más de los 400 y pico que se hicieron horizontales son mucho más caros es bastante más difícil y no aumentan tanto aumenta la producción pero como dije es en el arranque después son horizontales más fracturas nada más así que eso es lo que está pasando ¿qué va a pasar? bueno habrá que esperar a ver qué ocurre con el precio en la medida que el precio se equilibre para arriba y además no haya semejante apartamiento entre dólar blue y dólar oficial bueno mejorará esta situación pero es un trabajo arduo y yo coincido con lo que dijo Raúl con que el tema para nosotros es gas y además una cosa el gas este con 4,5 o 6 o 7 750 gas nuevo el promedio da 5 4,80 5 hoy la contribución del gas es mucho más que la del petróleo porque tiene menos costo de explotación este es así o sea que hoy el tema está por ahí bueno se despiden los panelistas empezando por pueden decir algo antes de hasta los condenados a muerte si les dan una palabra Nicolás bueno breve creo que de lo que se hablaba del gas todos estamos de acuerdo el camino lógico que tiene que seguir la Argentina porque es bueno para el país bueno para la industria bueno desde el punto de vista de este puente ambiental hacia los renovables el desafío es hacer que la política de precios del gas sea adecuada y bueno ahí el gobierno este inició la que va a ser una mejora en los precios que se tradujo en aumentos a los consumidores está muy disperso y son muy autorizados hay muchas categorías de usuario residencial hay exenciones la Patagonia está quedando cada vez más lejos en términos de tarifas del gas es decir la gran dificultad ahí porque de nada sirve o bueno es una deficiente pero la solución estructural no es que el gobierno pague el tesoro que tiene un déficit fiscal enorme 7 dólares y medio el punto es ir hacia un precio del gas razonable para la industria que nos pague la demanda no sea que después haya algunos subsidios puntuales para algunos consumidores creo que ese proceso es clave en la política energética de los próximos años no es fácil pero ahí está me parece la decisión del próximo gobierno de recomponer la economía del gas de manera que se puedan volver a hacer contratos entre productores y consumidores distribuidoras para de esa manera y para las acciones grandes incluso con proyectos petrofílicos pero bueno es tarde muchas gracias a todos muchas gracias y tú Raúl perfecto sorprendente por lo que contó Oscar que hasta los subsidios son truchos o sea 20 de subsidios 50 más 20 da 70 la aritmética no va son 50 increíble lo segundo un pequeño detalle que es un pendiente de la desregulación petrolera que omití decir pero me parece muy importante que señala Alejandro en su libro la nafta es más cara en añelo que en capital federal crazy macaya como decían en el fútbol eso es una cosa que es por el diseño de la desregulación y hay que cambiarla un tema muy importante que surge a raíz digamos del comentario de Oscar nosotros no tenemos por qué poner la plata me permite retomar un concepto muy importante de Alejandro del libro cuando habla de la diplomacia del Shell de los Estados Unidos y yo creo que es la puerta para la solución definitiva ya no de la crisis sino del desarrollo económico y social de la Argentina para atender todos los problemas sociales de los que habló Alejandro al principio que también son una materia pendiente debemos saber Argentina firmó con los Estados Unidos un acuerdo de cooperación tecnológica y estratégica en mayo del año pasado cuando los Estados Unidos el país más poderoso del mundo el principal exportador de tecnología y de capital que son las dos cosas que necesitamos y el único país del mundo que tiene experiencia en Shell que es lo tercero que necesitamos es decir socios tecnológicos no capitalistas que vengan a aprender con nosotros para llevarse el aprendizaje a otro lado nosotros necesitamos gente que tengan el aprendizaje hecho del que habla tanto Oscar con justa razón para que nos ayuden a acortar la curva de aprendizaje como llaman los que trabajan en el campo y poder sacar las riquezas antes quiero darle la tranquilidad a Alejandro por supuesto y a todos pero a él porque lo puso en el libro los que hemos estado y seguimos trabajando en políticas públicas de acá para adelante no tenemos que inventar la rueda porque ya está inventada solamente tenemos que ser inteligentes Brasil Brasil que aplicó una política que demuestra que lo que dice Galucho de participación de las provincias no es cierto Brasil exige 40% de participación de petrobras mínimo en el presal cobra canon de ingreso y exige que le den al gobierno de Brasil el 57% de la población de la producción y cobró por el canon de lira el yacimiento más importante 6.500 millones de dólares que entre otros los puso Che así que lamento decirle a Galucho que no tiene razón en lo que impuso a los gobernadores de la provincia en la ley nueva 27.007 que será muy buena para YPF todos los que estamos acá queremos mucho YPF pero YPF está dentro del país no está el país dentro de YPF eso no hace al interés común y habrá que cambiarlo con esa diplomacia del CEI nos podemos beneficiar porque el que más interés tiene en participar en el desarrollo de la riqueza marca muerta nosotros tenemos mucho pero Estados Unidos tiene más los negocios son para ganar plata y si los podemos hacer en un esquema win-win en donde todos ganemos mejor este es el caso muchas gracias bueno y Alejandro Sigo bueno gracias dos cositas nada más que podés criticar al coordinador por haber elegido mal la fecha compitiendo con muchos desafíos nosotros con respecto al tema de infraestructura que decía el amigo del consejo de ingenieros esto es un tema también de Estados Unidos de infraestructura a pesar de que uno se imagina que haya casi todo resuelto y que la idea en esto bueno ellos tienen innumerables pruebas con el tren por ejemplo la infraestructura de ferroviaria no les está dando abasto para exportar toda esta mayor cantidad de petróleo y han tenido tres o cuatro accidentes muy grandes muy grandes y uno piensa en Estados Unidos dice infraestructura de ferroviaria de primera línea bueno tienen un serio problema y se han preguntado ya a veces si la infraestructura de ferroviaria les da para bancar este fenómeno de fracking imagínense esto trasladado acá que llueve dos gotas y tenemos el problema tenemos eso por un lado ellos hay lugares donde por ejemplo ya los caminos se han roto tanto a facto que ya ni vuelven a afectar imaginemos lo que puede llegar a pasar acá si viene todo ese hundo de camiones que va a venir para llevar esta garela o la leyenda y todo lo que estamos pensando y con respecto a lo que va a decir el ingeniero Vicente aquí creo que todo el mundo me dice que recién el año que viene realmente vamos a poder saber todo el potencial productivo que puede llegar a tener vaca muerta como para decir bueno estamos para esto y lo último y lo último es que yo escuchaba hay otra muerta en el viento todos lo sabemos estamos lejos de eso todavía Estados Unidos trató mucho invirtió y subsidió mucho energías renovables y no le fue del todo bien y recién en Holanda este año fue noticia porque hubo un día del año que a las 4 de la mañana pudieron cubrir todo su sumiento eléctrico con el viento porque ese día hubo mucho viento y fue durante dos horas Holanda que es uno de los pioneros que es una maravilla las renovables es lo que viene yo todavía falta el viento muchas gracias a todos y como dicen los brasileros disculpen con el tiempo